Ok, 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 suéltalo, suéltalo Desde este momento, desde este momento, escucha Escucha, sesión merengue, sesión merengue, sesión merengue Al estilo retro, ay, amor Desde Ciudad Guayana, desde Ciudad Guayana Escucha, escucha, escucha Escucha, J, J, A, A Fashion, Fashion Está mezclando, está mezclando DJ Juan Carcero, de Revolución Tengo, celos tengo, J, A Debe que hoy en otros brazos, Fashion Siento, Rana, siento, Display Acariciarte en mi regazo Ay, amor No estés jugando con mis sentimientos Ven a mí No puedo más tensión de pensamientos No puedo más tensión de pensamientos No puedo más tensión de pensamientos A mí A mí Si miras mi cintura estrecha Mi boca y mis extremidades Verás que estoy muy bien, bien hecha Con todas las facilidades A tu medida A tu medida es mi amor A tu medida A tu medida mi corazón Al control Al control Eilin Reyes Eilin Reyes Darwin Reyes De Técnico Darwin Reyes De Técnico Juan y Alexander Reyes Los hermanos Indetenidos A tu medida A tu medida A A A A Fashion J A A Fashion Display Si quieres un amor sincero, que nunca deje en ti una herida No olvides que yo estoy primero, y soy para toda la vida A tu medida, a tu medida es mi amor A tu medida, a tu medida es mi corazón Siempre, siempre amante Y tú ves qué pasó, que hay en tu red irremediablemente Simplemente, y de ti, que hay de ti, te esfumaste así tan de repente Y siempre estoy soñando por tus besos, y siempre recordando tu amolo La noche que me hiciste entre tus brazos, tan tuya Y siempre estoy amándote en silencio, rozando con mi cuerpo, tu lecho Bañada por la luna y mil caricias perdidas Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se quedó vacía Y el cobre se quedó tan fría, que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido, que ya no quise más salir Ay, cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado, preso, atado con mi soledad Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie Y el tiempo ven a liberarme, necesito oír tu voz Mi amor, mi amor, mi amor Cuando me dejaste y te fuiste, hablar de amor era prohibido Mi corazón estaba herido, a punto de querer morir Ay, cariño, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado, preso, atado con mi soledad Ay, cariño, si no eres tú no existe nadie Pronto ven a liberarme, necesito oír tu voz Mi amor, mi amor, mi amor Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo, y te lo daré Todo Me conquistaron sus ojos La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabon a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Camino del puente viejo Yo te vi un día Camino del puente viejo Te dije que te quería Una flor entre tus manos Y toda mi vida Camino del puente viejo Te entregué desde aquel día Todas mañanas vienes, me das Un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Por las mañanas vienes, me das Un tierno beso, luego te vas Llega la noche y oye cantar Al puente viejo que nos unirá Cuando escucho hasta la mata Refresqueme el recuerdo De una vieja tonada Letra de amor Y dulce melodía Historia de un romance Que se acabó y no un día J.A. Que necesito expresarte Lo que llevo en mi alma Es un amor tan grande Que rebosa mi corazón Que necesito abrazarte Besar tus labios y tu rostro Ya no aguanto esta angustia De vivir si no estás aquí Eres tú la que me hace tan feliz La que me hace compartir tantos momentos de amor Eres tú toda mi ansiedad Al recordar Eres tú la que me hace tan feliz Eres tú el sol en la mañana Que se asuma en mi ventana Sin dejar de brillar Eres tú mis ganas de vivir Por eso viviré Amándote Bienvenidos sean todos Desde ya Disfrutarás de la música que sacudió al mundo La música que nunca olvidarás La música que nunca olvidarás Con los temas que te hicieron vibrar en el pasado Con las mezclas de nuestro Dischoqui Juan Salcedo Diseñador gráfico Diseñador gráfico Me voy al sur A un lejano pueblo Donde un día se fue El amor de mis sueños Puro volver De las tierras del fuego Hace tiempo Hace tiempo Marcho Solo tengo El recuerdo Hace tiempo Marcho Solo tengo El recuerdo Música Música Yo perdiré En la nave del amor Atravesando fronteras Porque yo sé que me esperas J-J-J-A-A-A-A-A Fashion Fashion Música Llora, llora corazón, tu tristeza Llora, llora que el amor es así Porque mientras más se ama, más se sufre Porque mientras más te entregas, más te hieles Porque el amor, cuando no es comprendido Llena de pena y desilusión Porque el ser, aquí en tu mar amas Cruelmente hiere y lento te mata Llorar corazón, llorar Llorar con pena de amor Llorar corazón, llorar Llorar con pena de amor Llorar corazón, llorar Llorar corazón, llorar Es tarde, es tarde, es tarde con la fuerza del amor No pude, y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo, aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor Cuanto quisiera que tú me dieras Aunque no más una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada De ti, corazón Tenerte, tenerte entre mis brazos y besarte Besarte, besarte con la fuerza del amor No pude, y aunque no quiera va a sufrir mi corazón Por eso yo, aún estoy enamorada Siempre seré tu eterno amor Cuanto quisiera que tú me dieras Aunque no más una mirada Porque de ti siempre estaré enamorada Mi corazón nene, mi corazón nene Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error Amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu ser, saciar tu ser solo te dio dolor A nadie más A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Siempre he sentido en mi corazón Siempre he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón buscó tu esperanza Tu corazón nene, tu corazón nene Tu corazón perdió hasta la razón Ay corazón, tu corazón Ay, corazón nene Siento al mirar tus ojos Una rara emoción Siento al ganar tus brazos Una gran bendición Más tengo que alejarme Tú lo quieres así Debes tal vez amarme Y yo muero por ti No necesito amor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo siempre una pasión Dices que solo en sueños Puedes hallar amor Piensas que no hay un sueño Cierre tu corazón Yo puedo hacer que olvides Si alguien burla tu olor Puedes hallar el cielo Donde no hay más dolor Todo el mundo necesita amor Todo el mundo busca una ilusión Tú no eres la excepción En cosas del amor Pregúntale a tu corazón Todo el mundo necesita amor Todo el mundo existe una pasión Verás que no hay razón Para tu indecisión Entrégate sin condición Todo el mundo necesita amor Se presenta ante ustedes El ganador de la copa El ganador de la copa El ganador de la copa Guayana DJ Juan Salcedo El DJ Revolución Todo el mundo necesita amor DJ DJ Juan Salcedo El DJ Revolución El DJ Revolución Esto sí que está sonando Esto sí que está sonando Duro Duro Y en estéreo Con nosotros Nadie queda mal No traten de llegar a nuestros niveles Eso sería para ustedes Un acto suicida Acto suicida Saludos a los panas niños Del El Team Suicida Ok Suéltalo Tanto escuchar tu voz Tanto mirar tus ojos Tanto sentir tu piel No puedo ya olvidarte Y aunque pequeña estás Es grande el sentimiento Que me hizo comprender Que tú eras para mí Mi pequeño amor Nunca te olvidaré Mi pequeño amor A tu lado estaré Mi pequeño amor No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Dame un besito Sabrosito Eso Cuando te conocí No quise ni pensarlo Pero algo entre los dos Nació sin intentarlo Quise decirte adiós Más al mirar tus ojos Más al mirar tus ojos No llores más por mí No llores más por mí Mi pequeño amor Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Ya tantas veces Ya tantas veces tu mentira Y perdonado Ya tantas veces tu mentira Perdónado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado Falsaria Falsaria Tus lágrimas Ya no me engañan Por una lágrima De amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Ya tantas veces tu mentira Y perdonado Ella de ti Yo estoy cansado Y hoy otra vez Me has convencido Con esa lágrima De amor, de amor fingido No partiré Ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir Arrepentido Por una lágrima De amor, de amor fingido Yo la razón Porque he perdido Ya tantas veces tu mentira Te he perdonado Que ya de ti Yo estoy cansado Más de una vez Me has engañado Más tú me dices Que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer? Con tal descaro Hacerme el tonto Sentirme fracasado Escajada 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 Sabre 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 Ay, ay, ay No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste conmigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres ¡Perversa! Siempre mintiendo, siempre mintiendo No vuelvas a decirme ahora que ya no me quieres Ayer decías otra cosa, que mentirosa eres Después que tanto amor juraste, juraste conmigo Después que todas te entregaste, volaste del nido Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Porque eres mala, muy mala, muy mala Falsa, mala, mentirosa eres Al control, al control Eilin Reyes Eilin Reyes De Marajor Darwin Reyes Darwin Reyes Detecto Voy a morir Ves, como llegué a quererte Aunque no podía verte Tú, siempre de mí dudando Yo, tu corazón buscando Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy el viento Yo soy tu sombra Sé, que aunque me des el cielo Sin tu amor no habrá consuelo Ven y dime en el oído Que mi amor no está perdido Soy, soy, soy tu sombra Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy al viento Yo soy, soy, soy tu aliento Yo soy, soy, soy tu aliento Hoy, soy, soy tu aliento Hoy, te veo indiferente Como, el resto de la gente Yo, tras este amor vivido Soy, juguete de tu olvido Soy, soy tu aliento Soy, todo lo que tú quieres Soy, 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 soy tu aliento Soy, soy, soy tu aliento Soy, soy, soy tu alumbra Soy, soy, soy al viento Soy, 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 soy Soy, 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 soy Destructora